¡Lo ha logrado! ¡Vamos, chicos! ¡Reagrupaos, camaradas! ¡Por la causa! ¡Atención, grana! ¡Avanzad hacia las instalaciones, camaradas! ¡Allí! ¡Allá va! ¡Arma montada! ¡Escorpión, a por ella! ¡Todo listo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Las fuerzas de la libertad prevalecerán! ¡Vamos hacia las instalaciones! ¡No os detengáis, camaradas! ¡La revolución está cerca! ¡Esa verdad se está desagradando! ¡Lo tengo a tiro! ¡Arma montada! ¡Escorpión, a por ella! ¡Granada! 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 ¡Al suelo, granada! ¡Ahí está! ¡Al suelo! ¡Granada! ¡Atención! ¡Se han descubierto! ¡Al vuelo! ¡Granada! 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 ¡Llévalo, castigo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Bien! ¡Ahora, avanzad! ¡Es aquí! ¡Manténme a salvo mientras me cuelo en el sistema, camarada! ¡Ahora, un poco de diversión! ¡Este sistema es complejo! ¡Alejalos de mí! ¡Escorpión! 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 ¡Escorpión!